¡Vamos! 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 Esta noche es muy especial. Levo el privilegio. Aquí, ya no va a sonar la cantellana. De contar con la presencia de la mujer, la gran actriz que interpretó Patrisa Terán, con el Izaquielo Venga, que nos acompaña a cantar esta canción. ¡Vamos, Mari! ¡Vamos! ¡Vamos! Se lo van a lo que era mi sonido. Seguramente fuera Su mujer. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!